muy bien ya nos encontramos aquí arriba del monte el segundo día y vamos a hacer este clamor si usted está mirando por el celular o si usted está mirando este video a través de la computadora entonces coloca la mano o en el celular o en la computadora vamos a hacer este clamor ahora porque sabe Dios mandó a Abraham a subir al monte un altar natural la vida de Abraham estaba sobre el altar de Dios y nuestra vida tiene que estar también sobre el altar de Dios y para uno estar sobre el altar de Dios nuestra vida tiene que estar obedeciendo a Dios esta hoguera santa es la hoguera santa más grande donde Dios se va a manifestar de la forma más grande y más grandiosa en su vida por eso quede atento a la voz de Dios porque lo que Dios va a pedir para usted ciertamente no va a ser algo grato no va a ser agradable no va a tener buen sabor lo que va a tener buen sabor va a ser la recompensa aquello que Dios va a traer para su vida entonces vamos a hablar con Dios coloca la mano si usted puede en la pantalla o del celular o de la computadora Señor mi Dios mi Padre en el nombre de Jesús o Dios acá sobre este monte y extendiendo mi Dios las manos en dirección de la ciudad de Las Vegas yo te pido en este momento venga a hablar a visitar ahora a cada persona mi Dios visita así como el Señor apareció para Abraham así también mi Dios aparece ahora para este hombre esta mujer que quiere un cambio de vida que está cansado de sufrir esta persona o Dios vivo que quiere mi Dios ser el próximo testimonio mi Dios en el nombre de Jesús mi Padre yo te pido en este momento que el Señor venga a bendecir que el Señor venga a operar o Dios vivo a sensibilizar a esta persona en nombre del Señor Jesús mi Dios y acá desde arriba de este monte mi Dios así como Abraham salió de madrugada y subió a aquel monte mi Dios así mi Dios tu pueblo mi Dios desde temprano está sacrificando mi Dios entonces bendice con tu poder así como el Señor atendió a Abraham en todo se puso a disposición de Abraham en todos los sentidos por causa de que Abraham se puso a disposición del Señor entonces esta persona que está poniendo su vida a disposición que no está negando nada mi Dios venga a colocar las victorias las bendiciones a disposición de esta persona en el nombre del Señor Jesús amén y gracias a Dios el Dios de Abraham que apareció para Abraham va a aparecer en su vida para pedir pero el Dios de Abraham que transformó la vida de Abraham escogió usted para transformar su vida ahora Dios le bendiga mañana la próxima oración